si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte y es que el día de ayer fue la primera eliminación con dos el día de hoy también se fueron dos quedando sólo seis participantes de la invasión de los fans de esos el día de mañana todavía eliminarán a dos más y ya sabremos de los cuatro que quedan quiénes son los dos que van a ir directamente a la casa de los famosos tercera temporada este 17 de enero del 2023 pero por ahora vamos a ver cómo reaccionaron los eliminados y bueno pues esto sí es duro para ellos porque así de la nada así a lo frío uno de ustedes deberá abandonar la casa y pum vámonos vamos a ver entre miguel y romario quiénes creen ustedes que merecía quedarse más miguel o romario eres tú romario y bueno pues es así donde que le queda más que aplaudir nada más y decir bueno me voy qué más puedo hacer y ahora vamos con monique y scarlet y bueno pues aquí es una de las reacciones donde vemos los ojos que pueden verlo por derechos de autor tenemos que hacer este tipo de filtros para que nos puedan no bloquear este vídeo pero ellos también dijeron de que scarlet si quería mantenerse dentro de la casa porque tenía un sueño que cumplir lamentablemente no fue así eliminaron a scarlet ustedes díganme en sus comentarios si romario y scarlet deberían de haber sido eliminados o tendrían que haber sido eliminados otras personas que se perfilan como muebles dentro de la casa de los famosos en esta tercera temporada recuérdense que estamos transmitiendo en twitch el 24 7 así que aquí abajito les dejaré el enlace para que ustedes vayan a verlo junto con nosotros así que sin más yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo